de que se está organizando, dice Cuadri, que no estudió en la UNAM, pero que si convocan a una marcha los de la UNAM, que se sienten ofendidos porque dije que se había derechizado la UNAM, que además lo sostengo, claro que se derechizó la UNAM en el periodo neoliberal, porque no dijeron nada durante el saqueo más grande en la historia de México, nada. También ayúdenme a encontrar los libros de la UNAM durante el periodo neoliberal cuestionando la corrupción que imperó en los 36 años. A ver, ¿cuántos tratados, libros, ensayos sobre la corrupción? ¿Cuántos tratados, libros, ensayos sobre la entrega de bienes de la nación a particulares en el gobierno de Salinas? No van a encontrar muchos, porque Salinas los cooptó a todos los intelectuales y académicos, o no a todos, a la mayoría. No hay nada. Entonces están diciendo, bueno, nos ofende el presidente. Vamos a marchar en contra del presidente. Yo diría, ojalá y lo haga. Aunque sea para marchar en contra de nosotros, pero que hagan algo. Cuadri dice que si es contra usted, él se apunta. Claro. Sí. Te hagan algo. Porque se hamburguesaron. A lo mejor no tiene que ver con los médicos, tiene que ver más con la ciencia social. Pero ciencia política, sociología, economía, filosofía, derecho. Silencio. Silencio.